muy buenas a todos estamos en un nuevo gameplay de the kill box en un mapa de team deathmatch en ice world que es común de counter strike creo que se llama ice world no? en counter strike 1.6 se llama ice world es un mapa super cortito creo que son cuatro contenedores nada más y ya se tiene que caer en toda su pinche madre somos dos contra uno va a empezar a entrar gente ya lo mataron vamos a campearle porque para estar un poco al compadre ya se pone aquí esta ahí esta vamos vamos a esperar que entre un poco más de gente porque no va a subir un video donde le campeo a alguien ah? ahí empezó a entrar más gente ahí esta doble kill, ahí vamos a campearle un poco kill spawn para ganar un poco de bajas porque mi compañero esta bien pichujete ahi esta, vamonos rápido porque van a spawnear aquí nos guardamos un poco nooo bien bien muy bien muy bien vamos a comprarnos un poco de velocidad y daño una granadilla ahí para que digan madre mía willy ahi esta ya se que tiene la invulnerabilidad pero en cualquier momento se le quita y le puedo pegar un headshot ahi esta ahi esta perfecto se le quita 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 como queriendo que no le pego los dos ahi esta nooo buena buena que era matar a los dos de un tiro pero no se quitaba el vato pero bueno vamos a un poco de chaleco ahi esta va un lagasillo vamos a matar al de atras porque primero se le quita a el vamonos 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 nooo hijo de tu pinche madre me pego headshot bien 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 aquí si no pegas headshot no matas ok a menos de que sea muy tonto y no te lo pegue el a ti madre mía willy ahi esta triple kill vamonos nooo ya lo mataron nooo que 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 es ese pinche lagoso wey yo tengo 45 de ping eh como me puedo matar a detrás de la pared madre mía estan todos aqui ahi esta no 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 esos headshot ay dios mio me estresa me estresa me estresa este juego nooo me quedo atorado con la caja no importa ahi esta vamos a comprarnos todo y vamos a grabar vamonos por aca por el medio ahi esta no se como los mate si me pego un lagazo quien ni se lo imagina ahi esta vamos a poner la granada ahi lo van a matar al compañero si luego aqui tenemos a hacer la doble perfecto y con la doble me da la ja esta 15-6 una partida bastante buena espero que les haya gustado como ven son vinieron a 22 habian niveles 30, 39, 38 x no vamos a reclamar la las recompensas que nos han dado por la partida delitas y reclamar desmage 2 ok espero que les haya gustado oh me dieron espero que les haya gustado el gameplay apoyar si quieren que siga subiendo el video de killbox ok es un juego bastante bueno por si no les gusta pues ni para que subirlo mejor me quedo y lo juego yo solo ok espero que les haya gustado hasta la proxima hasta la proxima